¡Hola a todos! Ya estoy aquí en otro vídeo más, soy Daden Rectilera y en este vídeo vamos a hablar de las nuevas fechas que han salido, tanto de Spoterraria como Sur Mascotas y... ¡empecemos! Y antes que nada tengo que mandar unos agradecimientos muy especiales. El primero es debido a esta camiseta que estáis viendo aquí, que la hicieron realidad unos amigos. Yo solo tenía lo que es un diseño, yo hice este diseño tan molón y la frase ha quedado precioso, pero sin estas personitas no se habría llevado a cabo, no se habría materializado en esta camiseta, así que me hace mucha ilusión también porque viene de parte de ellos y con uno de mis lemas de La buena vida tienes camas, que la veis aquí abajo, y me hace mucha ilusión y tenía que mandar este saludito y este agradecimiento. Muchas gracias a los tres, además por aquí atrás también tengo un mensajito muy mío, como buena iguanera, y que muchísimas gracias. Y el segundo agradecimiento viene por esta cosita tan hermosa, ¿vale? ¡Ha crecido, eh! ¡Ha crecido! ¡Sí, has crecido, hermosa! Bueno, mirad qué cosita más bonita, su papi, su criador es José. Mirad qué monada, por favor. Me hizo una visitilla en este pasado mes de enero, que estuve con el evento de Mucho Bicho, que hice un vídeo que os dejaré por aquí enlazado sobre ello. Me hicieron una visitilla muy especial, y aunque estaba muy confusa, con mucho dilema interno, no sabía si quedármela o no, pero una cosilla que me animó mucho al final a aceptarla, es que aparte de que eres muy buena gente, me aseguró que no me sintiera obligada, que no me preocupara, que podía llevármelo a casa y pensármelo bien, aunque ya se sabe que cuando entran en casa ya no salen, pero que me animó mucho saber que, bueno, primero que se preocupa mucho de sus pequeñines, y que si yo en algún momento tenía la total seguridad, que si en algún momento dudaba o prefería esperar o lo que fuera, que no iba a tener problema para que él volviera a hacerse cargo de ella. Y no sé, tener esa seguridad de que... Porque yo siempre lo digo, que cada mascota, cada pequeñín que llega a nosotros, es una gran responsabilidad, que las decisiones, pues, que son importantes, ¿no? Porque ya este animalito depende totalmente de ti. Entonces yo, que tengo muchas cosas en la cabeza, tengo muchos ya animalitos a mi cargo, y aunque estos animales, las serpientes, esta es una serpiente del maizal, del maíz, una gutata, son muy buenas, tienen unos cuidados muy sencillos, apenas tienen gastos reales, yo diría que los ofidios, las serpientes, son de los animales, hay excepciones, por supuesto, pero la gran mayoría son de los animales que menos gastos y menos cuidados requieren, y son una mascota ideal, realmente. Mirad qué cosa más buena y más mona, por favor. Entonces, aún así, sabiendo que no es una complicación, realmente, tener la seguridad de que si en algún momento, por lo que sea, decidía que mejor... No, que prefería echarme atrás de momento, pues, que no iba a ser un problema, que él lo iba a entender. Eso también me animó, pues eso, en tomar la decisión de tenerla aquí, a mi peque. Yo tengo varios nombres pensados, pero ya sabéis que no me gusta correr con esas cosillas, y quiero ver qué colores va tomando, porque puede que se quede totalmente blanquita, pero eso ya lo veremos, y tengo muchas ganas de descubrirlo. Y el nombre, pues, puede que sea uno u otro, ya veremos. Y que muchísimas gracias, José, que aquí está tu pequeñina, y ya sabes que de vez en cuando te mandaré alguna foto de ella. Y que come muy bien. Es muy buena, muy buena. Y ahora, a las fechas, a las fechas, que estamos ya ansiosos, hay que seguir. Fechas reptileras, y no tan reptileras. Bueno, la primera fecha ya está aquí, ya está a la vuelta de la esquina, es el mes que viene. Es en marzo. Y estoy hablando de Surmascotas. Surmascotas se celebra en Sevilla. Exactamente, es el fin de semana del 2021. Ya sabéis que no es un solo día, sino dos, sábado y domingo. El 2021 de marzo de este mismo año, 2020, es Surmascotas. Ya sabéis, os dejaré también un vídeo del anterior Surmascotas, que fue a la primera que fui yo. Realmente no conocía mucho ese mentor, y quise ir a verlo y mostraroslo. Así que os dejo ese vídeo con mi opinión. A mí me pareció muy agradable, muy familiar para ir con toda la familia. Allí mismo descubrí que incluso se puede llevar a tus perrillos. Nosotros ya veremos si este año vamos con los perrillos, y sí, con ello quiero decir que pretendo ir, pretendo ir también a este Surmascotas. Si puedo, voy a intentar ir tanto yo como mi familia, con los perrillos y todo. Ya veremos, espero que no pase nada, porque soy muy gafé. Yo siempre lo digo, me oiréis decirlo, pero es que es real. Soy muy gafé con las fechas. Es algo... Hay que mirarlo, ¿eh? Hay que mirarlo, porque no es normal. Y bueno, es mi intención ir. Tengo muchas ganas de ir a verlo, de saludar a la gente, y de pasármelo genial con la familia, como la anterior vez, que ya digo que me parece ideal para eso, para ir en familia. Igual no es tan centrado, tan específico de compra-venta, compra-venta, que por supuesto tiene su sección de reptiles, tiene un reptil sur. Casi se cae. Y que por supuesto tiene su sección de reptiles, reptil sur. Y bueno, por aquí veis el cartelito. Y voy a dar un repasito muy rápido a lo que va a ver, pero os aconsejo que le sigas en las redes, es Sur Mascotas Fibes. ¿Dónde ves? Aquí. Están en Instagram y en Facebook. Yo soy más de Instagram, ya lo sabéis. Y bueno, por ejemplo, aquí dice, si los reptiles son tu pasión, podrás disfrutar de ellos en Sur Mascotas 2020 con el evento Rectil Sur. Un espacio único y exclusivo para los reptileros, que se celebrarán los días 21 y 22 de marzo, que ya lo sabemos. Y podrás encontrar todo tipo de complementos, materiales, exposición de terrarios, alimentación para tus reptiles y todo lo necesario para disfrutar de ellos y mejorar su calidad de vida. Así que ya sabéis, tienen todo esto que estamos acostumbrados, ¿no? Y por lo que digo que me parece ideal para ir en familia es porque no tiene solamente, digamos, la sección más reptilera que a nosotros nos encanta, sino que también tienen otras exhibiciones caninas, tienen concursos, tienen para todos los gustos, digamos. Entonces, si en tu familia no todos sois reptileros o no tan reptileros como tú, pues es ideal para que en este evento sí que os puedan acompañar y ir juntitos en familia, ¿no? Y además son dos días, así que por eso también es ideal porque vas muy tranquilamente, vas a disfrutar con la familia, a pasarlo bien y eso va a pasar un buen rato. Insisto, pasad por las redes para informaros con más detalle, pero aquí vamos a hacer un repaso muy rápido. Por ejemplo, también tiene un espacio para los amantes de las aves, aves ornamentales, palomas, anátidas, paisanes, sureñas... Por aquí también veo Sociedad Andaluza de Entomología va a estar en Sur Mascotas. Es una asociación científica cuyos objetivos principales son la conservación. Y podemos ver aquí el cartelito. Podéis leer todo con mucho más detalle en sus redes y muy importante, muy importante y por lo que también me encanta es que tienen una sección de adopción. ¿Veis? Tienen un espacio que está dedicado a la adopción normalmente de perros y gatos. No sé si igual incluirán roedores, pero yo lo que más vi son perritos y además son buenísimos. Pero bueno, ya sabemos cómo son. También por aquí dice celebraremos este año de nuevo el campeonato de peluquería canina en el espacio de Sur Mascotas. Así que también si tenéis algún familiar o simplemente os gusta verlo, también veis que tienen más actividades. También hay para los amantes de los gatos. ¿Eres un afeccionado de los gatos? ¿Quieres participar con tu felino en nuestro concurso? Aquí una fotito. Con este gatito es persa, ¿no? O quizá no. Yo no entiendo mucho de gatos. Una de las mayores exposiciones de gatos de Andalucía Occidental. Actividades para aprender y sensibilizarse con los felinos. Una experiencia para niños y para adultos. Y más fotitos por aquí. Y por supuesto, tampoco puede faltar la sección de acuariofilia. Con su concurso de aquascapping, que yo vi un trocito en la anterior vez, en la anterior edición. Y es que es espectacular ver cómo trabaja la gente, los acuarios, y que quedan unas obras de arte preciosas, preciosas. Puedes participar y montar tu acuario para sorprender a todos los visitantes. Si quieres participar, tienes que inscribirte. Así que ya sabéis. Tenemos la suerte de contar otro año más con la Asociación Acuariofilia Sevillana, Aqua Sevilla. Así que ya sabéis, también en este cartel podéis informaros de más. y que esto me lo comentó el organizador, van a celebrar un simposio Endoscopia y Cirugía de Mínima Invasión en Pequeños Animales. Ya desde su Facebook hay un enlace a su página y tenéis aquí la información del simposio. Con plazo de informar un año más de la celebración de la tercera edición del congreso dedicado a Endoscopia y Cirugía de Mínima Invasión en Pequeños Animales que se celebrará los días 20 y 21 de marzo de... Una vez más el congreso se desarrollará en paralelo. Si seguís bajando tenéis por aquí el programa. Además está llenito a todas las horas. Hacen pausas por lo que he visto. Pausa para el café, pausa para almorzar y ese tipo de cosillas. Y muy muy completo todos esos temas. Así que nada, pues como veis hay un montón de cosas que os recomiendo que lo miréis, que veis que os gusta más, que valoréis el ir eso en familia que creo que es el momento adecuado para aprovechar y si se puede incluso inundarles y contagiarles de vuestro amor tanto reptilero como no reptilero y un saludito a Arterrarios que también va a estar en sus mascotas y un saludo amigo que ya sabes que me encantan tus terrarios y nada, y nada, que yo tengo muchísimas ganas de ir. Mira, otra exposición y bueno, que aquí tenéis mucha información os aconsejo pasaros por allí tanto al evento como en sus páginas en sus redes para que os informéis bien. Y nada, que tengo muchas ganas de estar por allí que además me lo habéis estado preguntando un montón incluso antes de que sacaran fecha todos estos meses atrás me lo habéis estado preguntando y os recuerdo la fecha 2021 de marzo de este mes que va a venir que es en Sevilla si no lo he dicho ya y nada, que os animo y si puedo y si no pasa nada y si no cae un meteorito encima de mí pues estaré allí con vosotros también. Respuesta a veros, a saludaros, a charlar un rato y nada, que allí estaré. Y si os estáis preguntando vale, sí, y ¿Expoterraria? ¿Qué pasa con Expoterraria? Pues de Expoterraria todavía no tenemos mucha información están preparando la próxima que se va a celebrar también dentro de poquito que va a ser en abril así que todavía hay tiempo, hay tiempo pero sí que ya han lanzado todas las fechas del año todas las fechas que tienen planeado que haya una Expoterraria tenemos la primera que va a ser como ya he dicho en abril el 4 del 4 de 2020 el 4 de abril de 2020 va a ser en Barcelona y la siguiente que va a haber en Barcelona va a ser hasta octubre el 17 del 10 de 2020 el 17 de octubre de 2020 vale, van a estar esas dos en Barcelona y en Madrid también tenemos dos fechas la primera que se va a celebrar en Madrid va a ser en mayo el quinto mes el 30 del 5 de 2020 repito el 30 de mayo de 2020 y la siguiente y la última del año me imagino va a ser en noviembre el 28 de noviembre de 2020 esas dos fechas para Barcelona y estas otras dos fechas para Madrid vale, voy a repetir para que veáis si las habéis apuntado bien pero como os digo seguidles por las redes sociales porque mismo aquí ya tenéis una imagen con las nuevas fechas ¿vale? en Barcelona como hemos dicho el 4 del 4 de 2020 va a ser la primera que es la primera de esta edición de 2020 y la siguiente será el 17 del 10 del 2020 luego en Madrid va a ser el 30 del 5 de 2020 y el 28 del 11 de 2020 una en abril otra en octubre otra en mayo y otra en noviembre ¿vale? espero que los hayáis apuntado bien y si no ya sabéis id a las redes que allí también lo tenéis publicado lo único que puedo avanzar sobre Spoterraria es que en torno a abril van a lanzar las nuevas publicaciones van a lanzar información van a ver van a saber más o menos quienes van a estar presentes y más o menos es cuando va a estar todo ya claro y también en abril será cuando salgan ya en venta las entradas anticipadas porque ya sabéis que las entradas las podéis conseguir de las dos maneras tanto online anticipadamente como allí físicamente presencialmente en las taquillas en las taquillas que hay fuera del recinto y nada eso es todo los que tengáis ganas de ir que estéis deseando que ya se acerquen estas fechas espero que os lo hayáis apuntado todo muy bien que tanto en Spoterraria como en Sur Mascotas es a las que vaya a las que pueda ir espero encontrarme con muchos de vosotros y daros saluditos además es que parece que es que se han puesto ya por fin todas las pilas con este tipo de eventos y se notan las ganas de hacer todo bien y para todo el mundo para todos los públicos y no sé me encanta me encanta y nada muchas gracias por verme y nos vemos en un próximo vídeo adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!